mis amigas y amigos muy buen día que creen ya andamos de regreso empezamos aquí en los zapatos y veo que andan tendidas las muchachas trabaje y trabaje buscando o más bien sacando más no buscando buscando ando yo 25 dólares por estos en tamaño 5 de la marca fila como les digo chanqui bien bultosos y coloridos y ven aquí tienen estos fila que también creo que van a ser pequeñitos esto es un tamaño 9 súper grandes en 25 dólares esto sale en 30 dólares de la marca gbg estas me gustaron el color está muy bonito 25 dólares por estos y aquí tienen unos en verdecito o amarillo iba a decir verde limón pero este no es verde limón 20 dólares es lo que están pidiendo por estos también acabo de ver que empezaron a sacar bastante zapatos del planito de la marca gbg johnson new york que están descontados ya a 15 dolaritos de estos estaban sacando bastante 25 dólares por estos son en tamaño 6 y aquí en 6 y medio 20 dólares por estos que hermosos me gusta lo rojo estas en tamaño 11 todas plásticas salen en 8 dólares el color me encanta ya no les tengo que decir por qué el color sino por la princesa que todo el tiempo anda mami ese color está hermoso mami ese color está bello vean reebok todos blancos tienen como rosco de ahí en la parte trasera y salen a 29 99 30 dolaritos y son de ustedes 7 y medio la verdad no me acuerdo si estos ya los enseñe a veces que ustedes me dicen mis amigas a mayita de los que sacaste en el vídeo de ayer cuál vídeo de ayer ya lo borré de mi memoria este es de 25 dólares no tengo suficiente memoria para todo lo que enseño aquí mis amigas me voy a descomponer esos son fila de 15 dólares imagínense a guardar toda esa información otros muy bonitos de la marca fila en botita tamaño 7 y salen en 25 dólares ay disculpen todo el argüende que se cargan esos carritos con su gritera que tumbamos oh vean lo que tumbamos unas de la marca puma en 10 dolaritos son pantuflitas y están hermosas me encantaron vean como tienen el pumita ahí que bellas volvieron a llegar estas bebés que salen en 15 dolaritos y las tienen en este color beige solamente ok no las he mirado en otros colores aún de la marquita true religion estos flat en 8 dólares nada más que no tienen el tamaño yo los miro medio sucios de abajo mis amigas creo que esos no pumas en cafecito que son así salen en 37 dólares están bonitos me gusta el salpicón de rosadito que tienen vean los moñitos que les enseñé de los headdans del otro día en este color se las enseñé aquí tienen el rosadito más bajito 4 dólares por ellas y eso con verde en la parte de abajo me llama la atención de la marca Madden Girl 7 y medio con el precio de 21 dolaritos y parece que aquí tienen otros que son un poquito diferentes que aquellos estos tienen cafecito en 7 y medio también y son de 22 dólares en joyitas en joyitas tienen bastantes de estos que vienen en Z así son de la marca Yes vean todos esos aretitos parece que tienen alitas hoots perlitas creo que esto iba a decir es lo mismo pero no mis amigas son diferentes vean que bonitos igual nos salen en 10 dolaritos esta marca que no puedo mencionar que viene siendo esa están en 5.79 estas calcaditas que siempre se me hacen hermosas de Catherine Malandrino solamente 9 dolaritos vean todos esos colgagines que tienen como de pan dorada esta tiene lilita unas florecitas muy bellas ahí también muy hermosa aeropostal aretitos en 7 dólares aquí tienen Rampage que son cadenitas y los aretitos estos salen en el bajo precio de 10 dolaritos otros de Rampage estas están bonitas las maripositas pulserita es todo el set completo estos salen en 10 dólares mis amigas como miro joyitas están bellas aquí con este prendedor o pasador no se como le digan ustedes estas son de 8 dólares que hermosa todo esto me encantaría ponermelo pero con la alergia que tengo no hay forma de que lo pueda usar 22 dólares por estos tienen estos aretitos de Disney dicen Mini y Mickey que bonitos aquí tienen este set que viene el reloj completo y la pulserita de la marca Rampage en 25 dólares que tumbamos lo escuché que cayó pero no lo veo por ninguna parte de acá está son las de Rampage a ver este y aquí andamos aquí abajo en dorado que es así y sale en 15 dólares miro que tienen mucha cartera como que acabaron de dejarlas bueno no mucha pero se mira un poquito más llenito vamos a expulgarle que al cabo que ya saben que no nos gusta verdad vean el set completo también este sale en el bajo precio de 10 dólares son así tienen carteritas bolsitas clutches solamente 17 dólares por este aquí tienen una de la marca Yes que sale en el bajo precio de 17 dólares tiene compartimento aquí espacio para las tarjetas acá un poquito de todo tiene esta carterita de la marca Juicy Couture está en color lilita 13 dólares solamente abre aquí espacio aquí y espacio acá de este lado me gusta el color Tommy que no se queda atrás 17 dólares por esta igual abre con un botón tiene espacio solamente para las tarjetas aquí no Tommy en esta te ganó Juicy Couture porque aquí de este lado no tiene ningún espacio para las tarjetas entre más espacio tengan mejor les enseñaré mi cartera a mis amigas pero esta parece que se comió todas las tarjetas quedó llena y nada más como que está a punto de repetir pero no puede tan llena que está batallo hasta para sacarlas pero pues bueno las tengo que traer por el trabajo aeropostal estas están en 6 dólares así de la marca mad en 8 dólares marca bebé en este color solamente 10 dolaritos incline en 15 dólares solamente un cierre esas las miramos ayer están un poquito bajos aún creo que se miraba más llenito de de allá de cuando miré por fuera otra de la marca Tommy 18 dólares aquí tienen algo súper pero súper pequeñito que la verdad está hasta dañado a poco no les gusta la esculcada mis anillas verdad que sí sabe bien rico es que le mené uno para acá le mené uno para allá aquí está la que les enseñé pero esta sí tiene el monederito qué bonita salen 40 dólares y esta tiene su cadenita aquí al frente vean qué hermosa correa amplia en leggings ahorita iba pasando por aquí mire que tienen algunos bonitos vean Nicole Miller en 10 dólares me encanta esta sección de abajo como con mallita muy pero muy hermosa y más que tiene bolsitas Tommy Hilfiger estos son en tamaño grande son de 10 dólares nada más que no le miro bolsitas de la parte de abajo son así muy bonitos también 10 dólares por estos de la marca bebé vean todos esos colores para usar con sus zapatos bien coloridos que les acabé de enseñar ya ven que hay unos pumas que también vienen así de la marca bebé en 9 dólares tienen bolsitas muy floreadores Tommy Hilfiger en 20 dólares nada más que Tommy se te olvidan que ocupamos bolsitas para el celular estos son así ya les dije son de 20 dólares de la marca Didas en 17 dólares en 17 dólares estos aprietan la cintura y son así todos negros de la parte de abajo no sé si alcanzan a precio de la tela como que es rayadita aquí tienen estos en 8 dólares de esta marca pero también mis amigas el color me gusta nada más que me traen las bolsas estos se me hicieron hermosos 8 dólares por ellos muy bonitos y son marca BOGO adidas de 20 dólares tienen sus líneas ahí al frente y son así igual estos si tienen bolsas ok este en color más pastel 6 dólares por él y creo que va a ser marca BOGO también pero estos van a quedar arriba del tobillo vean este color tan fuerte como nian de la marca Puma son así y estos son cortos de 9 dólares son everyday cotton dice algodón de todos los días Energy Zone son tamaño petite así que son para una mujer pequeña vean aquí en la parte de la línea lo que tienen botellitas de 15 dólares estas vienen con su headband trae la tapadera así que se puede usar con popote o con la rosca que se me hicieron hermosas y luego tienen los sets de gorritos que hermoso este sale en el bajo precio vey no se le alcanza a mirar como que le pusieron la gorrita encima del precio mis amigas 6 dólares las de niños así que me imagino que esas van a ser lo mismo 5 dólares por estos me vine a la línea antes de que se llenara más porque hace rato la línea daba vueltas hasta por allá mis amigas 9 dólares siento como que desperdicie todo el día saben donde andaba en la paquetería tempranito me fue a la paquetería y ahí desperdicie la mayoría de mi día el día de hoy pues no lo desperdicie 6 dólares por estos vean de batman en 7 99 no lo desperdicie les envié sus cajas pero siento yo como que no hice compras casi se me había atorado el dedo ahí no lo podía sacar otros de bob esponja en solamente 6 dólares que bonito todo tienen zapatitos a ver que son estas sets de pinturitas ay que bellos para un regalito 4 dólares para bañar a los pequeñitos en 8 dólares calcetines calcetines de la marca Nike salen en 6 de princesas en solamente 6 no lo estaban acá dan skin 20 pares por el bajo precio de 8 dólares y vean the little stitch en 6 dólares muchas cositas de niñita el set completo en 13 dólares viene o sea todo esto incluido alguien dejó aquí el vestido mis amigas en 25 dólares vean eso viene con su saquito y es en tamaño extra grande super pero super largo mientras tumbamos unas uñas bien locochonas en 6 dólares que bonitas como que me gustan carteritas veo de la marca Tumi aquí que ya sabemos aquí son de 17 dólares bueno aquí en otras tiendas Levi's en 15 dólares otra Levi's que creo que es del mismo precio 15 dólares pero negro y esta la veo como azul marino verdad en 17 dólares y estamos en la sección de camisetas boxers y todo eso tienen los filas en extra grande 10 dólares por estos ¿cuántos son? 4 luego aquí tienen Levi's en esta otra caja que son 3 de ellos por 10 dólares cuadraditos pero parece como que todos se miraban del mismo color esto es un puño mis amigas parece que son como 5 Levi's y salen en el bajo precio de 13 dólares vean aquí tienen otra carterita Tumi que está hermosa 17 falta que sea la misma que ya les había enseñado que si pasa de la marca Puma en tamaño grande 4 boxers por el bajo precio de 15 dólares que es este salen 20 dólares me encanta ver lo que van dejando las personas aquí y como se están tardando en llamarle a los clientes pues por mientras aprovechamos este de 6 dolaritos es el set completo dejaron uno de Paw Patrol este trae 3 piezas es así y sale en 10 dolaritos a Spiderman también lo abandonaron jejeje como puede ser este saben que? no trae el precio trae solamente esta etiqueta y otro de Spiderman este sale en 7 dolaritos y eran 2 vean estos de Nenelle Lepore salen en 7 dólares parece que todos son iguales si todos son iguales con los mismos brillitos supuestamente son para iPhone 14 Pro Max lucecitas estas me encantan en 5 dólares yo tengo unas pero en forma de perrita en la sección donde trabajo y hay veces que las dejo prendidas en la noche mis amigas esa batería les ha durado como por toda la vida casi creo que ya nos vamos aquí las voy a dejar ya porque ya casi están a punto de llamarme 6 dólares por estos y pues ya mis amigas se acabó este videito 5 dólares por los guantecitos para cuando hacen ejercicio para las bicicletas no sé para lo que quieran 20 dólares por este vean estos también las manguitas de la marca Nike en 9 dólares 5 braces para cuando se los descomponen los cubillos igual que a mi hijo en 7 dólares cada rato les digo que por eso tiene que usar el como zapato de botita esto cubre por dentro de las piernas y es reusable en 6 dólares ok, ahora sí nos miramos hasta la próxima adiós chau